De nueva cuenta, nos ubicamos en 2 de abril, pero ahora atrás de lo que es San Francisco, es decir, el fraccionamiento San Francisco. Ahí al fondo aprecia usted los edificios que caracterizan a esta unidad habitacional aquí en Celaya, junto a Villas del Romeral, y bueno, pues allá donde ya estuvimos. Aquí encontramos otro basurero urbano. Vea usted, me voy a acercar a los jitomates para que vea usted cómo todavía no están ni siquiera echados a perder en la totalidad. Quiere decir que esto lo acaban de venir a arrojar no hace mucho tiempo, vaya, algunas horas. Ahí tiene usted las otras bolsas de la basura, la llanta del coche, otra llanta de coche, y bueno, pues allá los costales y los costales y más basura. Aquí también la sospechosa dirección de desarrollo urbano permitió hace tiempo que vinieran a tirar el cascajo. Como lo demostramos en el otro reportaje, también aquí en 2 de abril, pero allá atrás del fraccionamiento de la cantera, bueno, pues estas tiradas de cascajo que ha permitido desarrollo urbano y todavía incluso ha recibido dinero para ello, se supone, si no de manera oficial, si de manera indirecta, se convierten en basureros al final de cuentas. Ahí tenemos la basura, las llantas, cómo han venido a quemar, el olor es insoportable, créamelo usted, y peor se va a poner ahora que empiecen los verdaderos calores, bueno, pues los olores aquí son verdaderamente insoportables. Usted dirá, bueno, pero pues aquí no hay gente. No, tal vez aquí no hay gente, pero las ratas de cuatro patas le puedo yo a usted asegurar que sí, vienen aquí, se alimentan, tienen su refugio, pero además se van y se meten allá a las casas, ya sea de San Francisco o de Villas del Romeral. Este es otro de los cascajos, este es otro basurero más urbano, al que se viene, se tira la basura, de manera indiscriminada, ante una deficiencia que se tiene actualmente en el municipio, que es la de tener la suficiencia de camiones para poder recoger adecuadamente los desperdicios en los hogares celayenses. En muchas colonias, el horario, los días, son demasiado irregulares. La gente no puede adivinar si hoy van a pasar o no van a pasar. Y entonces viene y opta por utilizar estos basureros urbanos, gracias a que la señora tesorera, ¿verdad?, que tan mal le han salido las cuentas en muchas cosas, pues prefirió comprarles coches y camionetas a funcionarios de primero y segundo nivel, 40 vehículos, en lugar de programar la compra de camiones recolectores de la basura y además algunos retroexcavadoras, como para que en este caso el departamento de limpia pueda levantar, llenar una troca y llevársela de aquí. Pero no, eso no cuenta. Lo que cuenta es la satisfacción de la administración del Moche, que ahora quiere también infraccionar a la gente por tener bolsas de basura afuera de su casa, como si fuese la culpa nuestra y no de la autoridad. Este es otro de los ya varios reportajes que le hemos presentado de cómo ha venido creciendo los basureros urbanos. Aquí en 2 de abril le he presentado tres. El de la esquina con Eusebio Aquino, el que está a la mitad en este trayecto, que está atrás del fraccionamiento del Cantar. Y este otro que se ubica precisamente a espaldas de San Francisco, del fraccionamiento San Francisco. Allá puede identificar los edificios y también es el salón de fiesta de San Francisco, que es regularmente utilizado por la gente. Un basurero urbano más por la ineficiencia en la programación de los recursos para Celaya.